Música Hola, soy el doctor Serno Vitor y os voy a hablar sobre la cadena alimenticia. La hierba es un productor que es comida por el saltamante y este a su vez es comido por la rama. Los conejos comen hierro y a estos se los comen el zorro y el lobo. La rana es comida por la serpiente y al final el águila real come a la serpiente y a un zorro. Si hacemos desaparecer el águila real, el número de serpientes aumenta, como el de zorros. Se comen más conejos y los lobos desaparecen. Entonces, al haber en los conejos, hay más hierba. Por otro lado, al haber más serpientes, las ranas desaparecen y hay demasiados saltamontes que se comen toda la hierba. No se debe alterar la cadena alimenticia. Porque como hemos visto, si quitamos el águila real, todo se altera. Es decir, no debemos matar al depredador final. ¿Se habéis comprendido? En conclusión, si matas al águila real, toda la cadena alimenticia se altera y los animales desaparecen. Por lo tanto, si más no tendríamos que comer y desapareceríamos también. No. Mi ser detractor se sabe un opinionado y querer dar gracias a España por tener buen vino y jamón. Aquí se acaba todo. Adiós. 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 Gracias.